A ver amiga María Guadalupe Rivera, cuénteme que son sus problemas Pues me duele mucho lo que es aquí, mi columna aquí Y mi pierna, de aquí me duele mi pierna hasta acá, hasta abajo Hasta los dedos acá Ok Y no me deja dormir, a veces no me deja dormir nada el dolor Y ya he tomado de, no ya me cambié un poco de bioprofen grandotote Y pues para poder trabajar, porque pues uno anda trabajando en el, en el fil Ando trabajando en el fil y, y pomadas tengo de todas pomadas Me unto en el pie y luego se me duerme y tengo mi pie adormido de aquí De todo lo que es de aquí así para acá Aquí, aquí lo que es aquí, me agarro aquí y siento el calor hasta acá Y ha ido con otras personas? Ah si, ha ido con un, con este, un quiropráctico que está en, en, en Yakima He ido muchas veces pero, pues Yo siento como que nada más me ayuda, nomás como un rato A ver levántese si puede, como pueda Si ¿Eso le lastima? Si, aquí, lo que es de aquí, aquí A ver junte sus pies Y trate de agacharse para enfrente pero sin sentir dolor Nomás para ver hasta donde puede tocar Ajá No se siente dolor Ahí está Hasta ahí Hasta ahí O sea si se agachó pero, todo el proceso fue con dolor verdad Si Ok O aquí, todo esto, lo que es esto, me doy problema El Medicaid en mi diabetes Y, fui al, al, al este, al A con la doctora Me hicieron a este estudio pero Me dijeron que que les hablaran en tres semanas la primera semana de junio y les hablé apenas hasta ayer entonces ya me mandaron me colgaron un especialista de la columna y luego les hablé otra vez a la clínica donde yo fui y que me le iban a hablar otra vez para que me me hablaran y ellos me iban a hablar y dije no yo ya no aguanto más ya no aguanto yo más yo voy a buscar y alguien dice mi esposo pues vamos a meternos a dile a una de tus hijas que te metan a ver si buscan un un sobrador que te ayude a ver con la voluntad de Dios y que le ayude al señor te compongas bueno vamos a parar aquí como se siente bien pero poquititititita lo veo nomás de la de la de la de la de este ¿le bajó el dolor? si mucho si a ver junte sus pies y agáchese para mirar ya sin tanto dolor verdad es la inflamación pero va a ir bajando eso bueno bendito Cristo y e con ah 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 Gracias.